no me llegaron a notificacion de telefonacion y si me llegó me voy a ir me voy a ir me tiraron un aeronado VTS1 vete F1 BFT puse. BTF. Nah, guarabolé. Cuidado, ¿se entra la granada? Verga, que vuela y tal. Sí, no, pero ya eso pasó hace rato. Bueno, no. Nah, guarabolé, que falso. Ajá, el chartito, tiraste algo. Abriste tu borcelona, parándole algo. Hay 3 people in the directo. Todavía no lo he compartido, por qué si lo comparto se paro, porque me tengo que quitar las aguas. No vale, 3 people in the directo. No, no, no. No, no, no. que fastidio con la gente que te acuchilla panita que escribiste o que escribieron en el directo o sea hola hola muy buenos todos aquí en maquina en un nuevo vídeo ay que te acuchillaron brúas es que estoy disparando atrás y es raro no se ve tanto en el bar si la que pasa es que esta este mapa no me gusta mucho así que es primera vez que el juego pero y no estoy jugando conquista no hombre hay un mapa que es en las montañas ya no se me encaja van a bañar a mucha gente en Clash Royale no vale mira al fastidio porque los mejores momentos de 2016 duran 22 minutos tu sabes quien va a ver eso no? tu sabes quien va a ver eso no? mandara que el mago no vamos a jugar raca leige raca raqueta leige y listo vamos a jugar liga y raquetas no 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa si ya lo has hecho hasta el momento? Igualmente te van a banear durante dos meses. ¿Qué puedes hacer? Esta norma se aplicará en el 1 de enero de 2017. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo rápidamente? Si te vais a vuestra cuenta y no hay un sector y os cambiáis la edad que tiene la cuenta. Si tenías que ir del 2 de 3 o 2 de 4... Mario, cállate y ponte a decirme las otras normas, güey. humm, cargas son 5 normas y lleva 2 minutos en la primera tengo un battle pack, vamos a abrirlo oh, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness las gemas negativas, que es esto de las gemas negativas, para los que no lo sepáis cuando tú cancelas un pago de Supercell ellos te van a devolver el dinero pero las mismas gemas que tú ibas supuestamente a comprar, te las van a poner como negativas y si tú tienes más de 28 mil durante 2 meses lo que harán es bloquear el juego y hacer que solo puedas acceder al menú de pago solo te saldrá a poder comprar gemas, básicamente me parece bien, sinceramente me parece perfecto pero yo creo que la norma es la buena aplicada porque ahora lo que cambio la gente lo que intentará es estafar con 27 mil 900 si no voy tengo de gemas sin llegar a las 28 mil así que yo creo que la norma está bastante mal aplicada más cositas usar xmod u aplicaciones de tercero ¿qué son aplicaciones de tercero? básicamente son aplicaciones las cuales modifican el juego directamente que no pertenecen al Supercell y como cual, bueno, xmod, algún bot, algún servidor privado alguna aplicación de gemas que no sea legal que no sea la de rewards esta de cerrar aplicaciones sino o sea un hack, básicamente un glitch básicamente esto lo causan y lo penalizan por 2 meses y vamos por la última y menos importante a mi parecer porque muchos de nosotros no sabemos ni lo que es WinTrade WinTrade es lo que hacen los tops mundiales para subir el ranking como que subir el ranking cuento esta vez que se manejan con un amigo con una cuenta secundaria para tirar 5 mil copas con otro equipo nooo me equivoqué botón sin casi esto que causa si pues que los jugadores con R Screen no pueden subir copas porque los 2 ya se manejan de por si y ya se quedan con el top simplemente esta medida me parece genial muy bien y me trae ahora de línea del juego si por opinion se le hacen dinero y porque otras se la hacemos no pueden ser top porque el otro es un tram no pico nada más jaj density jaj Mira Simón, ¿tú sabes cantar una canción? No No quiero que cantes ¿Tú quieres? Canta malapuallito con él ¿Rápido o recarga? Yo creo que esto es un metrallador al jerez Recarga súper rápido ¿Qué? ¡Escopetero eres! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero lo terminé eliminando, no me gustaba el final, me dejaba jugar la parte con mis amigos, por eso no me dejaba jugar la parte con mis amigos, entonces lo terminamos eliminando todo. No sé, pues la parte que cargamos de juego no nos dejaba, a pesar que no era posible con esta función que me tiras más tarde, siempre lo deseo, lo deseo de cargo y terminamos eliminando el juego. Pero un poquito. Mami, dame mi teléfono. Mami, dame mi teléfono. Mami, dame mi teléfono. Mami, dame mi teléfono. ¿Ya va mami? Todavía no voy a comer. Mami mía me subí, mami mía me subí Ricardo. ¡No! Creo que me ha teado. ¿Quién va ganando? ¡No! Van a ganar ellos, concha, que fastidio. ¡Digo, en el barato! ¡Perdimooos! ¿Cuántos mates? ¿Mate a 15? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto! Está jugando RL ¿Cómo está jugando RL? ¿Qué? ¿Cómo está jugando RL? ¿Cómo está jugando RL? Yo sé ¿Qué está RL? Te juro que te escuché RL RL Pero también puede ser RL Yo estoy hablando de tu brother RL Te estoy hablando Mami, te estoy hablando Yo me desvié de peloticas Mami, yo te estoy hablando de peloticas Que gracias a mi hermano Yo te estoy hablando de peloticas ¿Cómo es suyo? Yo te estoy hablando de peloticas Se te cayó, Simón. ¿Qué es el teléfono? ¿PTF1? 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 Pásico. ¿Qué pasa? y mañana como lo vamos a movilizar todo dentro de la camioneta de dos hombre tranquilo tía te vas a sentar a comer yo no quiero que incomodemos a nadie lo que acabo de pensar me dio mucha risa tu sabes que apareció un escuadrón para entrar a la partida entonces aparece escuadrón águila ballena centauro dragón y todas esas cosas entonces y que como vas a entrar en el ballena si no si está si balleno abuelo abuelo papá papá ven a comer concha de ya de una vez no dejes a mi tía sola comiendo concha de ya de una vez no dejes a mi tía sola comiendo concha de ya de estas piezas a la de la mi casa para que vienes a comer mi abuelo ahí con los audífonos a tope ah que ya había que aparecí claro esta es otra arma no otra arma que no había cargado completo no otra arma buen provecho buen provecho el enemigo está en cabeza un compañero pero si miem el enemigo muy bonito el enemigo bonito miem boletipol y aquí arriba miem miercole y volo Yo me la juego, soy más macho de este grupo de este equipo, chico. No vale. No hombre, todo mi equipo ahí, así como apuntándolo aparte como que... Y yo salgo como que... Y me mata. Ahora que rápido corre con esta arma el personaje. Hey, 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 ¿de dónde me disparan? Relájalo. ¡Granata en vuelo! ¿Cómo? Sí, seguro Increíble realidad Hay unas cosas para personalizar No, 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 no No, 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 no Yo también ¡Bien! 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 ¿Vale? ¿Le das aún loco? Eh, todavía me llevo un cachetón ¡Vamos! 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 Ya decía, con eso se entra una de las motillas. ¡Vamos! ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Ahorita si no esperas que se entrepree... ¿Hm? ¿Todo el de naranja se encuentra los asuelos? No, 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 es... ¡Vamos! Entra... Ay, qué velas... Qué velas... No, yo había resistido mucho No sé... 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 Aquí todas resonarán Ahí está aquí Allá, allá Allá Ahí está mi compañero Muy bien Chileno No, no, no ¡Fastidio! Bien Ahí Ahí Está bien No, perdimos otra vez Hola 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 They win again Mmm Creo que me dieron un Battle Peck No 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 tan difícil es salirse de una partida no puedo hacer porque yo la saqué la saqué y le volví a pegar este suerte si yo no puedo hacer un 3 a 0 la misma gente te reclama, es que tiene que hacer así no te dicen que tengo un policía, la misma gente te me he hecho la de vergüenza ¿qué es lo que me queda por aquí? ¿Qué? ¿Pero qué hacemos conmigo, chavos? Conquista ¿Qué hay? No sé, presioné para saltar sin querer y me fui a la arena He perdido El carro a la izquierda cuesta 4 dólares Y esta caja cuesta 3 dólares Para abrirla O sea, a ti te dan premios Por algunas partidas te dan premios No te dan en todas Te dan premios Y son tipo antenas o borritos para el carro Es tipo, esas cajas Puedes desbloquear tipo pinturas Carros mejorados O antenitas así Y uno tuvo más fines pues Y mejores Entonces tipo, cuesta ir a abrir las cajas Y... Hay algunos carros que también cuesta dinero comprarlo Y que... Diciéndole a tu papá los precios para ver si te lo compras Mami Mami, traves en naranja, no soy ninguno y soy yo Mami te voy a enviar un video Mami te voy a enviar un video Bueno, ya empezó la partida y ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver... Me pican todas las cosas... No puedo correr... Se cansó... No cae a plomo... Otro para mero... A ver... Que siempre hay gente que va... ¿Qué? ¿Comor? No, pero no se te ve bien... Parece un... Un palo escoba con ropa... ¿Qué era lo que yo quería hacer? No, no, no... A él le iba a dar yo... Y a él le iba a dar yo... Y a él le iba a dar... A él le iba a dar yo... A él le iba a dar yo... A él le iba a dar yo... No, si no... Lo siento... Pero no muere... Importa... A él le iba a dar yo... A él le iba a dar yo... Y aquí tú... Dice... Un golo... Y dice cuántos golos lleva a cada uno... Y a él le ha hecho toda la captura... Y a él le ha hecho toda la captura... ¡Qué lamentable! ¡Qué espectáculo! No, no, no... 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 Yo como que voy a jugar Black Ops 3... Ahora le cambiamos el título al director... Black Ops 3... Y se cayó el teléfono... Y se cayó el teléfono...